¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no ganó Yo estaba disparando todo el rato Con la espalda Celebré No, Sebastián yo gané Segundo lugar Sebastián yo gané Pero me estaban curando sigilosamente Esperen, ponganme el video Yo me estamos curando sigilosamente Gracias por ver el video, ponganle like Mañana vamos a seguir Mañana vamos a seguir Esto no va para YouTube Chao